al dividir esta expresión da como respuesta a la suma de coeficientes del cociente, muy bien el método Horner profesor es lo más práctico que hay en la matemática muy bien vamos a hacer el método de Horner listo copiamos, está ordenado x a la quinta, x a la cuarta x al cubo, x cuadrado, x a la una x a la cero, si lo ponemos, este es uno menos dos más tres menos cuatro más cinco menos seis el primero x al cubo, el denominador x cuadrado, x al, está ordenado x a la cero, se pone el primero uno los que siguen cambian de signo no te olvides, este es el método Horner se vuelve más dos se vuelve menos tres se vuelve más cuatro perfecto ahora trazamos y como acá hay tres términos el residuo también va a ser de tres términos listo comenzamos como es uno, uno entre uno, uno sigue siendo uno uno por dos es dos más dos menos tres más cuatro opero acá es cero seno entre una a cero cero por él es cero cero por él es cero cero por él es cero opero acá también es otro cero cero entre una a cero listo cero cero por él cero cero por el otro cero cero por el otro cero como acabó solo se opera este cero este cinco y este seis pero no me habla del residuo sino del cociente el cociente profesor es x a la cero x a la uno x cuadrado solo es x cuadrado y la suma de cifras del cociente es igual a uno porque él tiene uno y no hay más valor la respuesta esto es la academia Dinos clases personalizadas y tira la enfermedad la cero y Gracias.